Camarón, como quieran ¡Campa Enrique! ¡Woo! Nomás al pisarle el gas Rugía el motor arreglado Impecable su pintura De todo bien equipado Nomás a hablar le faltaba Aquel hermoso Camarón A Junior se lo compré Que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él Era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo La muerte le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camarón Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Un lunes por la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente trivial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Por darle todo en la vida Que se tiene con gusto No quería que le faltara Lo que a esa edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres vayamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su Camarón Yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Y yo quería que volara ¡Órale! Y si salió un pollo Le pinte un cuatro al coyote y me fui para la sierra El coyote era un panillo, nacido y algo en mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones, no se sabía lo que te daba Porque me he estado a vacaciones, peleando con los gana Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba ¡Arriba Constancia! Aquella noche de baño, le gustó mi manera Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella Y arriba mi compa el Coyote Vega, ahí lo va a salud, ya Y arriba que con Lua Arriba los anchos, compadre Cuando bajé de la sierra, te juzgaré con el Coyote Música Y abrazo a toda la mañana, te diré que hace mi nombre Porque la hermita salada, los brazos, el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Música 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 Coyote y coyote Vivo Vivo respetado De amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron Con traiciones Con traiciones Los cascos de dos caballos Se oyeron por el camino Allí a por la madrugada Mi perro ladra y ladraba Me avisaba del peligro Agarre mi caballero Me carabina Y me salí de jacar Sabía que amaneciendo Las balas de sol Dos hombres en mi Cuerpo iba a nadar Ponte mi caballo en pelo No hubo tiempo de ensillar Y rajándolo paneras Me tiraron dos descargas No me lograron pegar Eran dos de la cordada Eran dos de la cordada Me achacaba el que había robado Aunque así que diez barras de oro Hacía muy poquito tiempo Me agarraron pisionero Me agarraron pisionero Y me sacaron las uñas Y me sacaron las uñas Y me sacaron las uñas Yo soy Pepito Quintero Soy Pepito Quintero Soy del rancho El Caracol Hoy hombre no tengo miedo Yo con cualquiera me muero Y ya cuando dos dormía Quintero estaba al campamento Viene mi perro y me suelta Y me fui hasta el rancho al hueso Es el corrido más negro Que se quedó en mi recuerdo De una mujer que hizo historia Tal vez por su rostro bello Su imagen casi perfecta La rubia del rollo negro ¡Ahí me falta Jalí! ¡El Antonio! ¡Date Barrera! A los quinceaños la rubia Ya sabía ganar dinero Se casó con el magnate De un alciviel lago griego De una fortuna gigante El dueño de un naciguero Ahí cayeron franceses Y también americanos Cayeron bienes, timones Ya son los francos germanos Petróleo de Venezuela Y capital mexicano Le buscó sangre joven Pero también los mataba A nuestro amigo José Agustín Cortés Disfrutaba sus caricias Luego les daba veneno Siempre que quedaba sola Ella lucía el moño negro Noventa y nueve cabezas Y ella no alcanzaba luto Pero pagó con la misma Con un playboy de Acapulco Un latin lover cualquiera Pero también muy alto Pero también muy alto Para cerrar su cadena Ella venía por el ciento Pero se le adelantaron Y hoy ocupó aquel asiento Y en los mares de Acapulco Allá acabó el moño negro Bueno pues amigos Seguimos complaciendo En este caso La rubia el moño negro Compadre Corridos Corridos Adaptados a la música De sus compas Los cierreños Avanzamos Avanzamos Con más saludos Así compadre Están solicitando el corrido Del regalo caro Ahorita se la mandamos compadre Claro que sí La traemos incluida Oiga como no Con muchísimo gusto Y ahorita le vamos a hacer La lucha Para la señora Medina Beltrán A la señora Julia Medina Beltrán Que nos habían pedido Para ella Sin más no recuerdo Oiga Hace un año Yo estuve en hilación Ok Para el negrito Ahorita le complacemos El chiqui narco ¿Qué pasó? El pitallo Órale Y bueno Con cual continuamos Compa chapo Porque sí Está acabando la gente Para acá Vamos a ver El regalito caro Para esa gente Que nos está pidiendo Saludote a Saiga Vámonos La lealtad de un pistolero Se le aplaude Y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños El jefe Siempre salen Los regalos Unos le traen sementales Y otros traen carros del aire Otros arriesgan Sus vidas Y el regalo Sabe caro Se le dio cuenta Barbarino De un acerribo enemigo Era el que más le estorbaba Y le prendió su camino Y barriparse la vida Pa' buscar A aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y el matarte Lo ha planeado Toda la gente De Chaca Por lo quiera Te ha buscado Esta vez Vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino Tuvo suerte En el rostro Del bandido Se le dibujó La muerte Y lo sube A su mariquín Para llevárselo Al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted Señor Esos presentes Son caros Ábrela Tampoco el jefe Y es que es mi humilde regalo Padre compadrito Estaba bueno el paquete Y nosotras le complacimos Con muchísimo gusto Aquí están los cierreños Para buen rato todavía Y muchísimas gracias A toda la gente Que está reunida Con el motivo Del festejo de bodas De nuestros amigos Zenaida y Guillermo Que hicieron la invitación A voz abierta Compadre Gracias de veras Por acompañarlos En esta noche Tan especial para ellos Y por favor Antes voy a venir un saludo Por nuestro amigo Sergio Angulo De por allá De TJ de Tijuana Compadre A todos los que nos acompañan Le ando la frontera Le complacemos Y arriba Chávez El amante Compadre Con la ilusión Del dinero Nos fuimos Para la sierra Para comprar Unos kilillos Para que me la fiaran Como soy un chiquinarco El dinero Me faltaba Cuando llegué a unos cierreños Me ofrecieron mercancía Feos y mal encachados Me la fiaron Me la fiaron Ese día Y que a la vuelta De un mes Creí que les pagaría Cuando llegué a la ciudad Me paró la policía Y para la mala suerte Ellos ya todos sabían Y yo les dije sonriente Que luego me arreglaría Estando ya procesada Va a dar hasta el otro lado Y por allá Un gran capo Dos pega una vacunada Pero el que la hace La paga Y ya la tiene apuntada Por eso digo compadre El que te absorbe A los poñados A los vayas atropellar A los vayas a 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 atropellar Yo no soy pacas de alquilón Ni tengo clave privada Solo soy un chiquinarco Que vende pura lavada También polvito de reina Por hoyitos y tosteadas Si quieren saber mis gustos Un poco les contaré Me gusta el polvo y la hierba De quince años la mujer Carro del año y escuadra Y bucanas pa' beber Soy del Merón, Sinaloa Ahí me pueden encontrar Ahora traigo una trocona Un biper y un celular Me apodan el chiquinarco No se les vaya a olvidar Dale pues amigos Siguen cayendo las peticiones Compa Y les vamos a seguir Enviando rápidamente Más canciones, más temas Más éxito Por acá Nuestra amiga Blanquita Que nos pidió El pastor mi amigo Ahorita se lo vamos a complacer también Bien